cosas bien interesantes, además de acercarnos a un nuevo país, a nuestra entidad y lograr tener presencia en un mercado importante. Entre las cosas que ha logrado destacar, la primera fue haber hecho un evento que cumplió con un récord mundial en el cual 200.000 personas lo vieron y la otra es haber logrado ofertar el tercer monto de subastas más altas de la historia. Y se trata de Vladimir Rulo, que siempre anda por ahí, que le pido que se acerque por acá con nosotros de Moscú, de Rusia, que al mismo tiempo con el señor André y David, que han aportado algo nuevo para su sesión. ¿Algo pequeño? Gracias. 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 porque oculto un secreto que a veces uno se busca problemas por tratar de ayudar y no sé si es que a veces la personalidad uno no cae bien o no pero últimamente en el boxeo panameño aunque lo quiero mucho y lo aprecio mucho últimamente lo que es el aspecto populístico el parto de boxeo nos ha atacado mucho de lo que es la asociación mundial de boxeo y las empresas promotoras a veces te quieren o no te quieren pero eso no importa, son las decisiones que tomamos y es algo que tenemos con que vivir sin embargo siempre hay personas leales en los países y siempre nos acompañan siempre están presentes con nosotros sin importar la marea y lo que venga ha sido un volcán que se venga saliendo, se está saliendo y por eso llamo a Manuel Pérez Barreiro a mí nuestro pueblo ha sido incondicional tocando el tema de que es Panamá específicamente quisiera llamar también a dos muchachos jóvenes que nadie los ha visto por ahí que nos han estado apoyando últimamente muchísimo en lo que respecta a la alta publicación a dos personas a Ricardo Archivo del Perú del Consiglio y a Eurelio Moreno de mi diario que por favor se seque el huracán a Eurelio que cantó en las de Ullo aquí está la versión de Usain Bolt Archivo, además es subcampeón en medalla de plata en los vuelos periodísticos y a Eurelio Ortiz no hace falta decir de quién es aficionado en béisbol seguidamente quiero llamar al ex campeón mundial a Luis Collazo por favor que se acerquen por nosotros que siempre ha estado ahí participando en cada una de nuestras reuniones Luis, Luis ¿Dónde está Liburio? No, está arriba pero lo puede, ¿no está aquí? No, aquí está, aquí está y viene Liburio Solís por favor que se acerquen el orgullo es más grande Liburio Solís pertenece a un gimnasio que es ícono en Venezuela en los gran días donde han salido muchísimos peleadores y luego de, digamos que una cosecha que no daba nada Liburio Solís representó a Maracay pero a él le gusta más decir que él es Magdaleno yo quiero estar aquí al lado de mi campeón en la foto Liburio, vamos todavía faltan por aquí, vámonos Siguiendo con la que les queremos dar el reconocimiento hay un hombre que lo conozco toda la vida que es esa época de de Fernando que siempre ha estado con nosotros y se trata de Bóvila y de Dinamarca que constantemente y con mucha lealtad siempre ha estado con la Asociación Mundial Asimismo quisiera llamar a otra persona que se que tiene muchísimos años y se trata de Pinitra Yassar de Tailandia que se acerque con nosotros a recibir reconocimiento ¿Cuántos años ha tenido? Pinitra Yassar más o menos 20 24 años 24 años 24 años ha tenido con nosotros Pinitra Yassar Seguidamente quisiera llamar a nuestro miembro del Salón de la Fama Stanley Cristo W que acaba de cumplir su pelea número 200 y bueno ya ni sé cuántos años tiene Stanley con nosotros pero I know it's a small record of mission it's a small record of mission but we are the only Hall of Fame member at 200 fights and one of the only judges that have referees that have just no one in the world has that 200 fight stand the one and only gracias Ratino tocaba el tema de valores y el tema de Panamá donde desafortunadamente nuestro presidente FedeLatín fue fue votado porque no es otra forma de decir le hicieron que renunciara básicamente a Belio Fiengo pero me sorprendió muchísimo una actitud de uno de los oficiales que pertenecía a esa junta directiva de la comisión de boxeo de Colón quien maestró una lealtad reconocimiento lo que dijo si el licenciado tengo que me trajo aquí no va a estar más pues yo tampoco voy a estar y así nos hizo saber Octavio Rodríguez por favor le digo que la lealtad y la lealtad y la lealtad no tiene problema adiós hay noche buena hay noche mala para mi no fue mala sin embargo creo que los aficionados boxísticos lo trataron de una forma muy difícil muy muy tenaz muy mordaz a veces esos terceros hombres no son los culpables de lo que pasa sobre el cuadrilátero esos terceros hombres no tienen la culpa que la pelea que el estilo haga las peleas y sea bien aburrida y más allá las veces que me hace pelear con él y que no me gustan las cosas que decide es por el trabajo que vienen haciendo con los seminarios que lo viene dirigiendo se trata de Luis Pabón a quien fue fuertemente atacado en la última pelea pero creo que la persona la hizo mal y lo reconocemos por el saludo y mirad que viene el suelito se cansó el otro día estoy diciendo que me cansó ahora aportes y valores agregados debo reconocer que la región de Europa para lo que ha sido la asociación mundial de boxeo siempre ha sido muy difícil muy compleja la asociación mundial de boxeo siempre ha tratado no nos ha tratado como amigos o no nos ha tratado con cordialidad sin embargo Mariana Bonizova con trabajo de Bromiga con trabajo poco a poco nos ha ayudado a crecer poco a poco y a organizar un poco esta parte de la cual intenta hacer su institución un trabajo a la calladita casi nunca aporta nada pero el soporte es el trabajo y es el ejemplo que da se trata de Dale Wooden de alguien más que trabaja con nosotros en Europa de una forma constante es 7 pesos mosca así le puede quedar Jens Perkinsen por favor gracias y ahora el mundo el mundo de los promotores el mundo de la televisión norteamericana es complejo es difícil se tiene que trabajar nuevamente nosotros como entidad nos gusta tener personas que colaboren y puedan trabajar con nosotros muchas veces insistentes mi papá lo nombró aquí el pelón rizo que vengan por aquí por favor a recibir reconocimiento de nosotros que siempre están todos en la conversión ay es más elegante una foto por favor aquí hermano la compara con la de hace unos años y para finalizar me queda me queda una sola paja por ahí que la tengo que ver así y ya hay que preguntarle la cantidad de años que tienen allá atrás en una cabina sentado por allá traduciéndonos y permitiéndonos que nuestro mensaje llegue a ustedes cuando tienen que ser en inglés y en español se trata de se trata de ellos se identifiquen como León y Susan yo no sé si lo oí uno a ver pero por favor Susan puede venir con León por acá recibir esto aplausos 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 para que Susan ya descanse un poquito yo para nadie bueno hablé hace rato de los países que no que no tienen esa digamos esa tradición boxística there are some countries that they don't have a boxing tradition sin embargo a pesar de que han tenido excelentes campeones mundiales como es Colombia y hay boxeo en Barranquilla bastante even though they have a lot of world champions in Colombia and they have a lot of great great champions that come from the city sometimes soccer overlaps the popularity of boxing muchas veces el fútbol pasa por encima de la popularidad del boxeo creo que no me acuerdo ni cuantos años tengo ya pero mi valor y mi formación se la debo a ustedes and I think I was born in this sport and all my values all my principles come from this family and I learned a lot from many of you yo aprendo mucho de muchos de ustedes por Gumberto por su importancia por su participación y por ser un ídolo de los que presenta me permite que venga aquí y por el final ya los que tienen que gritar como gritos de como es cumbia como es cumbia eso eso suena así cumbia bueno el almuerzo disponible arriba en el y y y y y